Confirman el primero hondureño asesinado en la Franja de Gaza. Se trata de Arik Graunik. Beri es una comunidad agrícola autosuficiente de mil residentes cerca de Gaza. Fue uno de los primeros lugares atacados por los militares que cruzaron la frontera el sábado por la mañana y uno de los más afectados. El ex vicepresidente del Congreso Nacional, Denis Castro Bobadilla, informó que Arik estaba en Beri en donde no hubo ni un solo sobreviviente. El hondureño y su esposa vivían en Kibbutz, de Beri, y vivían de la agricultura. A la pareja le sobreviven tres hijos, dos de los cuales viven en Jerusalén y una afuera de Israel. Eran personas que trabajaban del campo junto con otras personas, dijo Denis Castro Bobadilla. Todas las personas que vivían en Kibbutz murieron, incluidas estas personas, detalló Castro Bobadilla. Arik residió en el barrio Jazmín de Tegucigalpa. Estudió en el Instituto Vicente Cáceres de la capital de Honduras. Las autoridades informaron que más de 100 cadáveres fueron encontrados en Kibbutz. A medida que se van conociendo detalles del horror que se desató, cuando los militantes palestinos de jamás lanzaron su mortífero ataque sorpresa.